Lo que pase ninguna merece perder, pero vamos a ver si hay alguna que resulte victoriosa. El último round de la contienda aquí en el puerto de Veracruz. Con la izquierda en avanzada, tratando de repeler el castigo de Ana María Torres, Jackie Nava busca meter con dureza el surdazo y va para adelante. Ana María Torres disparando sobre el rostro de Jackie, que con el jab de surda está haciendo la pelea que más le conviene entrar y salir aprovechando su mayor distancia a lo largo de sus brazos, pero de inmediato sabe meterse a base de golpes de fuerza, de combatividad. Ana María Torres en una pelea que supera todas las expectativas. Johnny González, una pelea formidable. Sí, así es, una excelente pelea, no se equivocaron. Yo creo que al decir la pelea del año, yo creo que así va a ser. Ambas peleadoras tienen a todo el público metido. Ahí están cambiando metralla, izquierdas, derechas de Ana María. La respuesta inmediata de Jackie Nava también en el mismo tono, tomando ahí un respiro para volver a atacar a su rival en este último round de la pelea. Buena derecha de parte de Nava y la respuesta inmediata de Torres en un round violento de Toma y Daca. Dos verdaderas guerreras del cuadrilátero tratando de llevarse la victoria aquí en el puerto de Veracruz. Y con rapidez la izquierda de parte de Nava y de inmediato la respuesta. Como decía Ricardo, ninguna deja carta sin respuesta. El extra, el cierre será fundamental para los jueces en este último episodio de esta pelea pactada. Diez episodios y a darse con todo. Se está terminando la pelea. Ráfagas de izquierda, derecha, las dos tratando de impresionar con este cierre a los oficiales de RIM. Se acaba la contienda y deportivamente se funden en un abrazo, en un combate en el que yo ya sé quién ganó. El público, el público aquí y el público en la televisión. Una pelea memorable, una pelea digna de dos extraordinarias boxeadoras valientes, con tenacidad, con determinación y respaldadas ambas por una extraordinaria técnica boxística. Los tres jueces, la votación de 95 a 95. Por lo tanto, el resultado es el parte merecidísimo. Señoras y señores, merecido. Ninguna merecía perder, es cierto, pero creo que a la gente no le ha gustado esta decisión salomónica. Porque, insisto, y la gente tiene aquí su opinión y coinciden, yo creo que los golpes de Ana María fueron más fuertes, más sólidos, más certeros. Y quien acusó el efecto de los mismos al grado tal de estar en algún momento en riesgo su verticalidad, es precisamente con el golpeo de Ana María. Y en esta pelea contra Jackie Nava, vamos al cuadrilátero, donde están las contendientes y Gaby Fernández de Lara, nuestra compañera de Televisa Deportes. Adelante. Muchísimas gracias, aquí estamos con las reinas en guerra, que bueno, pues termina el empate como ya escuchamos. Ana, tus impresiones de este combate, justo no el resultado. Fue una gran pelea, creo que lo que queríamos venir a hacer, una gran pelea para el público. Y qué te puedo decir, ustedes tienen la decisión, yo nada más peleo, yo sentí que yo gané los primeros rounds, en el sexto o séptimo me lo empató, pero acerré bien. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que va a haber una revancha. Bueno, pues eso esperamos. Y por acá, Jackie, ¿qué te parece esta decisión? ¿Cómo has sentido este combate? Como dijo Ana, los primeros rounds sí me los ganó, pero yo creo que recuperamos la mitad de la pelea, la última. Yo creo que ganamos la pelea, pero bueno, la decisión es de los jueces, pero nosotros ganamos y arriba Tijuana. ¿Habrá segunda parte? Pues yo creo que para desempatar y que quede bien claro, ¿no? Sería justo. Sería justo para todo México. ¿Qué le dices a Ana? Pues que se prepara para la siguiente y estamos listos. ¿Estás lista por la pelea? La pelea, la verdad estuvo muy buena. Yo veo que fue una excelente pelea, yo creo que merecemos las dos la revancha. Es más, el público estaría sensacional con una revancha, yo creo que eso por eso lo planearon así los jueces. Se tenía que venir el lockout para que alguna u otra ganara, pero yo estoy contenta por lo que hice feliz y yo sé que gané y estoy muy bien. Imagínate, ustedes se le viste a mi casa, no les fallé. Gracias.